¿Cuáles son? Ustedes se preguntarán, pero ¿qué les pasó? ¿No es cierto? Nos pasó lo que les pasa a todo el mundo cuando tiene una institución que es privada. Nosotros no tenemos ningún subsidio del Estado. Esta es una congregación que tiene sus aportes o por internación de PAMI, o por internación privada, o por becados, personas que vienen y a las que se les asisten. Han subido muchísimo los costos de personal, precisamente, los costos de farmacia y fundamentalmente los servicios. Y esto significa que nosotros debemos hacer frente a esto. En principio hemos conseguido una recategorización con VanGas. Estamos viendo si podemos lo mismo con otro tipo de servicios y tasas. Hemos hablado en este sentido, queremos también comentarles, que nos ha sido muy importante también, luego de hablar con nuestro personal, nos reunimos con el señor Intendente de Mercedes. Y él nos ha... le hemos comentado nuestra situación y él nos ha derivado, nos ha planteado una serie de estrategias que se podrían implementar. Y bueno, pero todo lleva tiempo y nosotros debemos pagar hoy sueldos, cargas sociales, aportes, aportes y demás, para darles una idea. Nosotros tenemos un pago de cargas sociales y de AFIP de 240.000 pesos por mes, por ejemplo. Estamos debiendo, pero no debemos los aportes. Queremos que nuestro personal tenga los aportes, tenga su obra social. Mientras podamos mantener y sostener, lo vamos a sostener. Entonces, como les decíamos, contamos con la ayuda de nuestro Intendente. Fuimos y hablamos también con los concejales, con los concejales de Cambiemos. Pudimos hablar con los concejales del Frente para la Victoria y dejamos todas las notas para los concejales del... Frente Renovador. Frente Renovador y Sestadio. Que no nos acuerdan. Agrupación Vecinal. Sí, Agrupación Vecinal. O sea, nosotros quisimos, además, poner en conocimiento a la ciudadanía de Mercedes. Ahora, ¿cuáles son nuestras estrategias? Las que podemos llevar adelante con la ayuda de ustedes. Por la difusión, por la comunicación y para que esto... No queremos que nadie entre en pánico. Vivimos en un... Estamos con una situación crítica, grave. Pero estamos con toda la esperanza de poder revertirla. Con toda la esperanza. Con toda la fe. Pero necesitamos de la ayuda. La primera es que va a haber una gala solidaria el 3 de junio que es de forma conjunta con LALSEC que es en el Colegio Nacional que una vez más el Centro de Egresados nos brinda esta posibilidad junto a Horacio Llanos y el profesor España, Ricardo España. Y esta gala lírica, la entrada que ustedes compren para la Divina Providencia, nosotros lo que queremos comentar a la comunidad, que va precisamente destinada no a la obra, sino al desarrollo financiero y a este problema financiero que estamos teniendo en la casa. La otra estrategia es que estamos haciendo una nueva campaña de socios donde pedimos por favor si pueden pagarnos 100 pesos por mes. Pero si no se puede, porque en casa no se puede colaborar con esa suma porque les parece muy grande, bueno, lo que puedan. Todo lo que puedan para nosotros es fundamental. ¿Tienes socios en este momento? Tenemos nada más que 40 socios. ¿40 en toda la ciudad? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos podido establecer un sistema que recién ahora tenemos de cobro de socios. Claro. Y además nosotros teníamos una masa de socios que eran personas mayores. ¿Qué monto tiene la cuota? En este momento estamos pidiendo si puede ser de 100 pesos. La cuota era de 10. La cuota era de 10. La cuota era de 10.